Nosotros trabajamos en... ¡Quito! Somos del Ministerio Evangelístico... ¡Elohim! Yo soy el Pastor Principal Alejandro Mejía. Y yo soy la Pastora Cati, me dedico a la Administración de la Iglesia. Yo soy Sarai, me dedico al Ministerio de Consolidación. Yo soy Anita Garzón, trabajo en el Departamento de Escuela Dominical. Yo soy Raquel de Ávalos y trabajo con los jóvenes. Yo soy Santiago Parreño, soy el Copastor y trabajo en Capacitación. Hasta la vista, baby. Yo me llamo Felipe Cerda, yo represento a la Comunidad Condor-Pakcha. Chao. Mi nombre es Cella Tanguila. Mi nombre es Rosa Chihuango. Mi nombre es Melida Andi. Y somos de Sardinas. Mi nombre es César Cerda, soy de la Comunidad Muchucaucey. Trabajo con los niños de 10 a 14 años. Hola, soy Clelia Alvarado, soy de Condor-Pakcha. Mi nombre es Marta Venuesa. Silvia Yaguana. Noel Ema. Y somos de Santo Domingo de Los Áchiles. Mi nombre es Yulisa Vargas. Mi nombre es Sonia Vargas. Soy modeladora de la Comunidad Cheyere. Trabajo con los niños de 7 a 12 años. Soy maestra de los niños de 3 y 6 años. Hola, mi nombre es Juan Tutillo. Trabajo en el grupo de Ujieres y en Puertas del Sol. Soy Graciela Olaya. Soy Natalie Alvarado. Soy Vanessa Vargas. Somos del Coca y trabajamos con niños. Gracias. Mi nombre es Richard. Sirvo en el Ministerio de Alabanza y trabajo también con los niños. Hola, yo soy Christopher y ella es... Y estamos trabajando en... Maderos. Ella trabaja con los niños y trabaja con los adultos. Y es una bendición. Bye. Hola, mi nombre es Tatiana. Yo trabajo en la ciudad del Coca, en la fundación y también en Toyuca. Tengo trabajo con niños, jóvenes y adultos. Yo soy Dorca. Yo soy Aravedi. Y trabajamos en Maderos. Uno, dos, tres. Ya, ya, Dios, ya, Napa, Chú. Canta, ya, Kiña, ya, ya, Dios. Niukachu, tián, Cleya, Alvarado, niukaka, ni condor, pacha. Ya, ya, Dios, ya, Napa, Chú.